Noviembre 30 Huir de la culpa Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, según Samuel 11.9 Escritura adicional recomendada Isaías 37.15-21 David se sintió frustrado cuando Urias no quiso dormir con su esposa de modo que se devanó los sesos buscando la oportunidad y la manera de lograrlo David había enviado a Urias anteriormente, presente de la mesa real, según Samuel 11.8 Ahora llamaba a Urias a su mesa, según Samuel 11.13 Por medio de sus actos, aunque intentara hacer lo contrario, David demostraría su culpabilidad Vemos en esto la forma en que Dios elimina todo rastro de prudencia y discusión en aquellos que obran impulsados por una mala conciencia Nadie había acusado aún a David de lograr mal Pero, a pesar de que su pecado siguiera siendo secreto, sentía la necesidad de ocultarlo Empezó a comportarse de forma errática, lleno de un lado para otro para escapar de su pecado Cuando depreciamos el juicio de Dios e intentamos conservar nuestra buena reputación ante los demás Dios nos da nuestra justa recompensa al empujarnos precisamente en la dirección opuesta a donde queríamos ir Nos somete, pues, forzosamente a juicio Advertamos con atención que una mala conciencia siempre irá acompañada de tormento, angustia y ansiedad Si queremos disfrutar de una verdadera paz, tengamos una buena conciencia y hagamos lo correcto Y más aún, no esperemos tener paz cuando huyamos de la presencia de Dios Especialmente cuando intentemos abolir su justicia Ahora bien, es cierto que en ocasiones los malvados son insensibles al perturbador dolor de la culpa Pero eso no es una paz duradera La razón es que, en lugar de presentarse ante Dios, se alejan más aún de él Si queremos tener una paz segura y permanente, debemos procurar presentarnos ante Dios y examinar a fondo nuestra conciencia Cuando nos sintamos culpables, gimamos y lamentemos nuestros pecados Y luego pidamos perdón a quien está dispuesto a ser misericordioso Cuando acudimos a él con un corazón sincero Limitación La paz que David estaba intentando encontrar genéticamente era falsa Lo único que conseguía era alejarse más si cabe de Dios y hundirse en un pecado mayor ¿Experimentas ese mismo felicidad? ¿Pruebas todas las cosas para escapar de la justa recompensa por tu pecado? Acude a Dios en lugar de apartarte de él Y encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento en el Evangelio de Jesucristo Noviembre 30 Fuiste creado para ser dependiente Dios te da la bienvenida a la dependencia con gracia Así es que, ¿por qué desearías ir por tu propio camino? Envueltas en la tentación de la serpiente en el jardín, había dos mentiras fundamentales Estas mentiras han sido creídas de una u otra manera por todas las personas que han vivido Si eres padre, has observado la aceptación de estas mentiras en tus hijos desde una edad muy temprana La primera mentira es la mentira de la autonomía Esta mentira te dice que eres un humano independiente Que tu vida te pertenece y que tienes el derecho a vivir tu vida como tú lo deseas Es una mentira atractiva y seductora Creer esta mentira hace que un niño proteste cuando se le dice que es tiempo de ir a la cama O cuando se le ordena comer sus verduras Sin embargo, la doctrina de la creación destruye la mentira de la autonomía Medita conmigo La creación demuestra pertenencia Soy un pintor por afición Una vez que he diseñado, pintado y completado una pintura Esta me pertenece porque yo la hice Puedes comprármela o puedo regalarte Pero hasta que yo la ceda es mía porque yo la hice Dios nos creó a ti y a mí por tal razón le pertenecemos No somos dueños de nuestra mentalidad, espiritualidad, psicología, personalidad o físico No somos seres independientes y no tenemos el derecho de hacer con nuestro físico y espíritu lo que deseemos La autonomía es una mentira que destruye nuestras vidas La segunda mentira es la mentira de la autosuficiencia Esta mentira establece que tienes en ti mismo todo lo que necesitas para ser que se supone debes ser y para hacer lo que se supone debes hacer Esta mentira explica por qué un niño golpea la mano de su madre cuando ésta intenta ayudarle a atarse los zapatos Incluso cuando él no tiene ni idea de cómo hacerlo Sin embargo, la doctrina de la creación destruye también esta mentira La creación demuestra dependencia La planta que siembras en tu jardín no es autosuficiente Si no quitas la hierba ni le das agua no crecerá Tú y yo fuimos creados para ser dependientes Primero de Dios y después los unos de los otros en relaciones interdependientes Inmediatamente después de crear a Adán y a Eva Dios comenzó a hablar con ellos debido a que sabían que no serían capaces de descifrar la vida por sí mismos La mentira de la autosuficiencia también es destructiva porque hace que resistamos la ayuda del creador Esa misma ayuda que fuimos diseñados para necesitar y que él está dispuesto a dar Ir por tu propio camino simplemente no funciona Esta es una razón de cuanto necesitamos la gracia Toma solo una acción de la gracia en librarnos de la esclavitud de estas mentiras Para que confesemos nuestra necesidad de la gracia Y posteriormente busquemos esa gracia que es nuestra única esperanza en la vida y la muerte Realmente se necesita gracia para saber cuanto necesitamos la gracia Para profundizar y salientado Juan 15 1 a 17